Ya hemos regresado a este corte de comercial para continuar con un reportaje sobre un deporte que es bastante chévere, bastante miedosito y me da miedo, pero es muy chévere. No, Dani, es que es un deporte como poco conocido, entonces es algo como extraño por las personas. Bueno, entonces dinos cuál es. Este deporte es... Bueno, chicos, entonces vamos a ver el siguiente reportaje para que conozcan un poco más sobre este deporte y para que se animen a practicarlo. Así es, entonces vamos a verlo. Más o menos hace un año, ya casi vamos a cumplir un año, y yo específicamente entré a entrenar porque una amiga me invitó. Y pues al principio sí como que, ay, qué pereza, tal cosa, pero después uno le va cogiendo amor y le va gustando entrenar, y pues eso le va ayudando a uno en defensa personal y aprender muchas cosas. Es muy bueno porque aparte de formarlo a uno en el deporte y eso, nos forma también en la disciplina. A fines de... cuando estaba quinto de primaria en Medellín, en San Antonio de Prado, comenzó un profesor a hacer una escuela nueva, entonces me llamó la atención. Entonces desde ahí comencé a entrenar, entonces según eso llevo cinco años entrenando. Yo no me podía cuadrar en ningún deporte. No me gustaba el fútbol, ni el baloncesto, ni el voleibol, nada. Ni el tiro con arco, entonces como que no era lo mío. Pero después encontré el taekwondo, que al principio era mucho miedo porque, pues por los rumores de las personas que dicen que nos vamos a forrear, que se ven pa' matarnos, que las patadas son muy duras, y bueno, en pocas partes sí tienen razón. Pero este deporte es totalmente maravilloso. Es un deporte que se basa mucho en la disciplina, te enseña muchos valores. A uno siempre le cuesta la disciplina y, no sé, abertura. Cuando, por ejemplo, cuando uno va a ir a algún juego a algún otro país o a algún otro pueblo, departamental o así, uno tiene que aprender pulses. O si no va a ir en pulses, va en combate. Ensayar todo eso siempre es difícil. Las clases de estiramiento, porque como uno no se sabe abrir bien, entonces duele. Para mí lo más difícil que fue, fue los combates, los primeros combates. Ya que uno no está acostumbrado, entonces le da mucho de suspenso a uno. Entonces, por eso tiene que ver mucho con la elasticidad, porque tienen que uno verse con rivales mucho más grandes y, además de eso, tienen que dar las patas muy altas y con fuerza. La disciplina que uno coge y la flexibilidad, que eso es muy importante para el cuerpo. Y es un deporte que le sirve para, es muy saludable. Mi mamá era la que se preocupaba principalmente, que de pronto no vaya a llegar mi hijo apurriado a la casa. Pero usted, por ejemplo, las personas que van a participar aquí del deporte, también tienen que tener en cuenta que usted va a hacer combates una vez usted ya sepa golpear. No va a llegar y de una vez haga un combate con un rojo, un negro, que es una persona ya muy avanzada. La invitación es, primero, hacer deporte. Deporte es salud y deporte es una forma de vida que es muy buena. El taekwondo es excelente. No le des de miedo a entrenar taekwondo. Taekwondo es no solo por ser arte marcial, sino porque también es un deporte olímpico. Entonces, te puedes llevar a hacer muchas cosas. Pues yo invito a todos los jóvenes a que empiecen a entrenar taekwondo. Es un deporte súper chévere. Nos forma en disciplina, en carácter y en todo eso. Si no les gusta el taekwondo, pueden entrenar otro deporte que les guste, pero deben entrenarlo con mucho amor y disciplina. Los invito a que entrenen taekwondo. Es un deporte súper chévere y enseña muchas cosas. Y si de pronto no les llama la atención el taekwondo, el deporte que a ustedes les guste, pero que lo hagan con mucho amor. Estamos siempre en los horarios seis y media, en el gimnasio, en la parte de arriba. Les hago una invitación para que entrenen en taekwondo. Es un deporte muy bacano, ya que juegue mucha disciplina. Y no es como un arte marcial para buscar pleitos, sino que antes para dar ejemplo a los demás. Fortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, respeto indomable, ciencia y amor. Bueno chicos, espero que les haya gustado este reportaje, que si hayan interesado por este deporte, que aunque como les dije me da como miedito porque es como súper violento, también es súper chévere. No da Dani, pero la verdad es un deporte muy interesante, poco conocido, pero muy interesante porque todos los muchachos diarios están así moviéndose y están chacan, chacan, chacan y pum, pum, pum. Así es, para que se animen a practicarlo y si algún día uno no sabe, si aprendí a defender por ahí derecho. Sí Dani, yo ya me la veo usted ahí, taca, y pum, y pum, 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 ahí matando a ese más chacan. Súper chévere, hay que aprender muchachos. Entonces espero que les haya gustado mucho, pero con ese reportaje hemos finalizado el programa de hoy. Así es, pero la invitación para todos ustedes para que realicen algún deporte, alguna actividad que todos a ustedes les guste. Bueno chicos, entonces nos vemos dentro de ocho días con más diversión y con más temas aquí en Mundo Joven. Así es. Chao. Chao.